Música Rey de gloria, te adoramos hoy Rey de honra, te exaltamos hoy Por tu gran bondad, por tu gran amor Mis labios levantan en adoración Mis labios proclaman que tú eres el Señor salvador Te rindo hoy mi amor Tú eres quien salva, los liberas hoy Tú eres quien salva, los heridos hoy Con tu gran bondad, con tu gran amor Mis labios levantan en adoración Mis labios proclaman que tú eres el Señor salvador Te rindo hoy mi amor Mis labios levantan en adoración Mis labios proclaman que tú eres el Señor salvador Te rindo hoy mi amor Salvador, te rindo hoy mi amor Salvador, te rindo hoy mi amor Te damos gloria, oh gloria Sí, gloria a Dios, te damos gloria Oh gloria Oh gloria, dios de la voz gloria Oh gloria, dios de la voz gloria Te damos gloria Hoy te damos gloria, oh gloria, si gloria Dios te damos gloria, oh gloria, si gloria Dios te damos gloria, oh gloria. De gloria Dios te damos gloria Oh, te damos gloria Oh, te exaltamos Señor Oh, tú eres rico, oh magnífico Tú eres rey, oh, tú eres rey Por lo que has hecho en mi vida Y lo que harás en mi vida Señor Oh, por esto tanto tú eres rey Oh, yeah Tu eres rey 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 Oh, tú eres rey Tu eres rey Tu eres rey Je, 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 je De vivir, avanzar Y hoy vengo, hoy ocupamos tu truco Hoy ocupamos tu truco Oh, yeah Tu eres rey 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 Tu eres rey, Señor Tu eres rey Tu eres rey Te damos gloria, oh gloria, si gloria a Dios te damos gloria, oh gloria, si gloria a Dios te damos gloria, oh gloria, si gloria a Dios te damos gloria, te damos gloria. Gracias por ver el video.